En la noche de ayer miércoles 20 de septiembre, el restaurante asiático Buffet Fuji sorteaba en directo a las 21 horas distintos premios valorados en 6.000 euros entre sus clientes. Un sorteo en el que participaron alrededor de 5.000 personas durante tres meses, depositando sus tickets en esta urna. Una noche en la que los premiados podrían obtener hasta 4.000 euros en metálico o vales canjeable. De esta forma, el restaurante entregaba distintos premios de 2.000, 1.500 y 100 euros a los ganadores que estaban presentes. Y a los que no, los llamaban en directo. María Fátima, que ya hablamos de Fuji y su señor. Enhorabuena porque ha sido una de las ganadoras de 500 euros en la China. Pero antes de este gran sorteo, el restaurante Fuji también quiso obsequiar con estos detalles a los comensales presentes. Para ellos debían depositar en una caja estos números. Una noche llena de premios en el restaurante asiático Buffet Fuji ubicado en la calle Tenderete 17 en la zona comercial de Argana en Arrecife.